Sensible a cada cosa que pasa a mi alrededor Me invade el más profundo, incontrolable dolor Amor, gracias por tu apoyo, he caído en tantos hoyos Amigo, que sin ella, en ellos es como un arroyo Estaría siguiendo algo social, lo inevitable Hogándome en alcohol, sintiéndome culpable Cuidado con lo que se fijen como meta Y con quien se metan es verdad lo que se comenta El tema aún merecima, la cima aún está lejos Agrandezco los consejos, encima de tanto enojo Mantengo abiertos los ojos, cubierto mi rostro Para esconder lágrimas, y entre nosotros Sepamos mantener unido y firme ante otros cambios Y presiones que se irán acumulando Sepamos hacer frente a nuevos inconvenientes Ya que ante las cosas solían ser más simples Ante las cosas solían ser más simples Los juegos más limpios, con menos de que no te limites Cuando la partida se cumplique, escucha tu corazón y repite Ante las cosas solían ser más simples Los juegos más limpios, con menos de que no te limites Cuando la partida se cumplique, escucha tu corazón y repite El movimiento ha crecido el talento también La competencia inevitable para lograr mantener la barra alta La masa salta si lo sabes hacer Simple sabes mantener fiel a lo que dices ser El público es celoso y yo estoy orgulloso al verme rodeado de homeboy furioso Como oso escandaloso, grito de guerra en la escena DJs entornan a mesa consiguiendo música buena Como no se pueda, la cosa cuesta, el dinero falta En medio de la cuesta la rabia asalta A ver lo complicado que resulta surgir en este país Si no eres de la high, sos hay DMZs No pelees en prisa, entendan que si las diferencias siguen No quedaremos así Dando láctima con disputas sin importancia Mientras el enemigo está ahí disfrutando sus ganancias Ante las cosas solían ser más simple Los juegos más limpios, con menos de que no te limites Cuando la partida se cumplique, escucha tu corazón y repite Ante las cosas solían ser más simple Los juegos más limpios, con menos de que no te limites Cuando la partida se cumplique, escucha tu corazón y repite Y repite, y repite, y repite, y repite, y repite, y repite, y repite Ante las cosas solían ser más simples Las cosas solían ser más simples Cuando solo con la pisa y papel o el broguizando Escribieras o dijeran lo que fuera No era cuestionado cada verso lanzado Recibido un buen agrado Por amigos o cercanos que quisieran escucharlo Hoy en el escenario sudando al dispararlo Son como balas que tienen oídos no acostumbrados Criticados por envidiosos malintencionados Periodistas pendientes que nunca entienden Malinterpretan metáforas, hablan entre dientes Escriben lo que le conviene o el editor dice Que hay que cortar lo que va contra su interés Somos peces, en acuario estamos observados Por eso si hago comentarios con mucho cuidado Cuidado, si hoy es todo más difícil es porque No los buscamos, sabes si al igual que en Todo cuídate de los que disponen de otro O de ti para alcanzar su logro Nosotros caímos en la trampa Atrapados como ratas Pero la planta crece a pesar de las derrotas Arte las cosas solían, sal más simple Lo juego más limpio Con menos de ti te no te limites Cuando la partida se complique Escucha tu corazón y repite Ante las cosas solían, sal más simple Lo juego más limpio Con menos de ti te no te limites Cuando la partida se complique Escucha tu corazón y repite Ante las cosas solían, sal más simple Lo juego más limpio Con menos de ti te no te limites Cuando la partida se complique Escucha tu corazón y repite Y repite Y repite Y repite Y repite Gracias por ver el video.